Así como el gorrión has visto en su vagar También la golondrina su nido a abandonar La maldición mi amigo no puede ser casual Tu mal te lo buscaste como dice el refrán La paga del pecado jamás puede cambiar Por tanto nunca puedes lo bueno disfrutar Si quieres ver la vida apártate del mal Riqueza, honra y vida por siempre gozarás Seis cosas aborrece aquel que volverá La lengua mentirosa no puede soportar El testigo fingido verá calamidad El que enciende rencías mucho lamentará El vino te embrutece, ya deja de beber Te aleja de tus hijos, también de tu mujer Tequila y más cerveza te van a alborotar Y triste tras las rejas, allí vas a quedar Al perro las orejas no vayas a coger Tampoco te le acercas, tampoco te le acercas Porque te va a morder Con la mujer ajena no tengas tu que ver Porque a los más valientes Los he visto correr Probablemente digas que no tengo razón Si tienes una duda, pregúntale a Sansón El caso de Dalila, el alma le amargó Estando en un molino, allí ciego quedó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!